¿Qué tiene que hacer? ¿No hace el baño? Hola, soy Jesús Zárate y hoy les vamos a enseñar cómo patinar a escalones. Un día que fuimos a una iglesia que está ahí por Villa de Aragón, hay tres escalones y pues me dijeron que los intentara y pues les intenté. Y al principio no salían muy bien pero pues ya después le vas agarrando la onda y pues salen. Pues mentalizarte primero sobre que no te va a pasar nada, si te pasa algo es por tu mente. Este, en segunda que cuando hagan un truco, aguantenlo en el aire, o sea, manténganlo para que al último caiga bien. Que amortiguan la caída porque lo que hay veces es que les rebota la tabla o se les truena por el mismo golpe que es fuerte, pues ahí está el problema. Pues con los dos pies la aviento, pues hacia la viento. En el piso o en un lugar más pequeño que los escalones. Empiecen con algo chico y le vayan aumentando y primero que no tengan miedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!